Aquí muy bien, muy bien, muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y ya por fin puedo enseñaros la nueva Season High Haliver con su personaje, su cambio de mapa y sus, bueno, cambios de balance. Mencionar que, bueno, esto es una build en alfa, por así decirlo, es la build a la que nos invita Ubisoft, a los streamers, en este caso no es el test server como tal, es un previo test server, por así decirlo, con lo cual hay muchas cosas que todavía no están incluidas y que se irán incluyendo antes del lanzamiento de la Season, ¿ok? Así que no esperéis encontrar aquí todo, 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 de todas formas a lo largo de esta semana subiré todo lo que se vaya revelando nuevo, todos los cambios de balance nuevos, los élites que se van a publicar, etc, etc, ya sabéis toda la info que sale siempre a los días previos a la Season, perdón, a los días posteriores a la Season. De momento os voy a hablar de todo lo que nos contaron en la conferencia, que ya por fin me dejan comentarlo y de todos los cambios que, bueno, ya están inside del juego, ¿vale? Bueno, lo primero, por supuesto, que ya lo estáis viendo, cambio de menú, ¿vale? Los menús ahora están más finos, más pulidos, lo veréis ahora in-game, cambios de menú también a nivel de, por ejemplo, van a poner un modo streamer mucho más, mucho mejor, pero lo tienen que todavía perfeccionar porque lo quieren sacar bien hecho, sin ningún tipo de fallo, así que aún no está incluido, pero lo incluirán a lo largo de esta Season, dijeron, o puede que de la siguiente. Luego, otro cambio así muy interesante es que han cambiado los colores de los equipos, que de momento están estos colores, pero la idea es poner muchos más de cara a un futuro, así que ahora podemos tunear los colores de los equipos para que, pues bueno, la gente quizás que tenga alguna prueba de visión y demás, pues pueda ver todo más claro, lo cual, pues está guay, ¿vale? Igual que hicieron con las mirillas, así que bueno, que sepáis que ahora tu equipo, por ejemplo, puede ser azul y el enemigo rojo, o el enemigo naranja y el tuyo azul, o como sea, ¿vale? En plan, bueno, ese es por defecto, pero bueno, me entendéis, ¿no? Así que bueno, eso a nivel de cambios de interfaz. Luego, niveles de cambios de interfaz también, ahora hablaremos del nuevo agente. Los personajes ahora se ven diferentes con las tarjetas, las tarjetas grises que estáis viendo de fondo son porque los vamos a poder cambiar de color. Esto no está incluido de momento en esta versión, pero saldrá de cara a la salida de la Season oficial. Vamos a poder cambiar las tarjetas del fondo, ¿vale? Se podrán poner amarillas, azules, he estado viendo un par, depende de si tenemos élite o no, pues tendremos unas tarjetas u otras. Y luego otro cambio que estáis viendo es la iluminación de los personajes, que ahora se ven perfectos, se ven súper bonitos los personajes ahora en este modo. Como veis, la iluminación ha cambiado, los gráficos parecen como mucho mejores. Entonces, me gusta mucho, me gusta muchísimo como quedan ahora los personajes. Ojalá estos gráficos in-game, porque la verdad es que se ve precioso. Fijaros, de hecho, por ejemplo, en Elite Doca, mirad cómo se ve, o sea, se ve increíblemente bonito, ¿vale? Así que bueno, esos son algunos cambios también a nivel de interfaz, luego veréis más in-game. Y más cositas que os voy a explicar antes de hablar del nuevo agente, cositas que no os puedo enseñar porque estaban en la presentación y no aquí. Van a hacer con el sistema DuPlay un sistema de reporte de fallos del juego que va a ser muy cómodo, ¿vale? O sea, tú le pinchas y dices, mira, me ha pasado esto en este mapa y en esta situación. Y lo envías el reporte y así trabajan en él. Entonces van a hacer un sistema de reporte de bugs muy, muy, muy cómodo y muy accesible. También para la gente de consola, que lo podéis hacer a través de la aplicación del móvil de Ubisoft. Muy fácil, ¿vale? Muy fácil, muy cómodo. Más cositas que tampoco os puedo enseñar de cara a skins, ¿vale? Que os voy a hablar primero de todo lo que nos puedo enseñar y ahora lo que os puedo mostrar. Van a sacar skins en 3D super pepinas. Nos enseñaron algunas fotos brutales. Se parecen a las del Valorant, que son super guapas. Pues igual, unas skins muy, muy chulas que se irán filtrando, imagino, estos días. Que los leakers los sacarán, así que no os preocupéis que os las iré enseñando en el canal, ¿vale? Skins que los cargadores van a ser diferentes. Vas a poder también cambiar el color a los cargadores. Que ya sabéis que actualmente, si tú coges cualquier arma, ¿vale? Vamos a coger a Smoke, por ejemplo. Si tú coges cualquier arma de Smoke, vamos a pillar la escopeta. Y le pones accesorios, le puedes tunear los colores. Creo que van a ser la mirilla, el láser y el cañón. Pero ahora, fusiles y demás, le vas a poder también cambiar el color de los cargadores. Que me fijé yo en la presentación que salían los cargadores de colores. No sé cómo lo harán, porque es una cosa que no nos han enseñado como tal específicamente. Pero sé que se podrá hacer. Ya os digo que van a salir skins chulísimas. Pues mirad el Smoke, está increíble, ¿eh? Cómo se ve. Vale, todo eso de cara a lo que vienen a ser cambios. Luego, el mapa y nuevo personaje. Que es lo que os quiero enseñar. Thorn, que aquí la tenéis. Esta chica que se une al equipo. Como veis, tiene un arma nueva, completamente nueva. ¿Vale? Es un arma que no existe, por si alguien está intentando buscar una similitud en la vida real. Es un arma que no existe. Si nos ponemos a comparar, lo más similar es una UCI. ¿No? De hecho se llama UCK. En plan... Y luego es calibre 50, ¿vale? Es un arma que usa calibre 50. Es decir, que usa un poco el calibre de Tachanka. Tiene la escopeta, la pistola de Maverick. ¿Ok? Y la CZ. Escudo desplegable y alambre de espino. ¿Vale? Esto que además nos dijeron que los proplayers dijeron que le pusieran estos accesorios al personaje. ¿Ok? El arma nueva, que es lo que nos interesa, va a tener los tres miras cortas. Vamos a ponerle punto rojo, por ejemplo. Todos los cañones, a excepción del largo. ¿Ok? Y luego una asa angulada o una asa vertical. Un poco especiales porque no son las normales. Y, bueno, por supuesto también puede llevar láser. Se lo vamos a poner porque ya que estamos en el TS, que menos que probarlo todo. ¿Vale? Le podemos poner amuletos y tendrá sus propias skins y demás. La verdad es que muy guapa la nueva UCI, muy chula. Ahora la veremos en in-game. El tema del gadget, mejor os lo enseño dentro de partida. Es como una bomba de contemporizador que se acciona cuando los enemigos están cerca. Pero que explota haciendo racimo, ¿vale? Suelta un montón de púas que se clavan en los enemigos que estén cerca. Vamos a enseñarlo por aquí. Así que, bueno, ese es el nuevo agente. El nuevo mapa que está súper bien. Me gusta mucho el rework que han hecho de este mapa. Intuyo que entrará en Rankeds. No nos dijeron nada, pero yo entiendo que este mapa entrará en Rankeds directamente porque está bastante jugable para Rankeds actualmente. ¿Ok? Y más cositas que os puedo explicar. Bueno, ahora os enseñaré una cosita con Valkyrie porque han nerfeado a Valkyria. Y, de hecho, mira, os voy a enseñar lo primero. ¿Vale? Bueno, esto, el nuevo menú, que es increíble como se ve. Fijaros. Es muy bonito. En plan, las armas se ven muy bien. En plan, está guay. Molaría que se viesen con las skins y tal, pero bueno, eso ya es demasiado, yo creo. Pero vamos, que aquí lo tenéis. Todas las armas van. Yo creo que está bastante chulo como ha quedado el nuevo menú. ¿Ok? Y las nuevas tarjetas y demás. Ya os digo que todo esto se va a poder modificar de cara a la salida. Ahora, os voy a enseñar una cosita con Valkyrie, que es lo que os quería enseñar al principio. Y luego también os voy a enseñar una cosita con Finca, ¿vale? Porque han reworkado a Finca, por así decirlo. No han cambiado alguna cosa. Y lo que os voy a enseñar con Valkyrie es lo siguiente. Y es que ahora, si nosotros tiramos una cámara a la calle para hacer algún tipo de runout, una vez que se apoye, tendréis 10 segundos para intentar hacer el runout. Si no, la cámara, como veis, se pierde y nos quedamos sin cobertura, ¿vale? No apagamos el internet y la cámara, pues, se apaga. Se puede recoger, se puede volver a pillar, pero en principio no funcionaría. Así que nada, que sepáis que Valkyrie ahora está nerfeada. No, lo siguiente, porque no podemos, por así decirlo, usar su habilidad como se usa generalmente, que es una forma agresiva. Han hecho un personaje mucho más pasivo, mucho más para proteger dentro del edificio y no fuera. Se podrán seguir haciendo runouts, está claro, pero no como se hacían antiguamente. El resto de personajes he estado así mirando a grosso modo y no hay mucho cambio, ¿vale? Sigue todo prácticamente igual. Yo os digo que eso luego, de cara al parche, cuando salga finalmente, se podrá ver en las notas. Hablaremos de ello, de todos los cambios. Y el otro cambio que hay es el de Finca, ¿vale? Os enseñaré el cambio de Finca. Bueno, el nuevo agente, aquí lo tenemos, con toda la nueva interfaz, que por supuesto no la he comentado, pero la estáis viendo. Vamos a ver los drones que se rompen y todo. El calibre 50, que como veis, pues abre, bueno, bastante bien. Sí que es verdad que podría abrir mejor, pero más o menos abre, pues como un rifle de asalto, ¿vale? Fijaos que hace unos buenos boquetes para ser un subfusil, ¿vale? Estamos hablando de que esto es un subfusil. Fijaos los agujeros que hace. Es una auténtica pasada, ¿vale? Luego tiene la CZ. Y bueno, esos gadgets, que como veis tiene tres, los carga, brillan y los podemos tirar donde queramos. Lo que hacen es cargarse, tienen un rango muy grande y cuando alguien se acerca, que en este caso no os lo puedo enseñar, bueno, si os lo enseñarán una caza, se acciona y explota. Si estás muy cerca, te mata automáticamente, como un Capcan. Y si estás relativamente lejos, solo te va a hacer daño, ¿ok? Es un gadget, pues que funciona de esa forma. Lo podemos colocar donde sea, con lo cual, ojo, mis consejos ya previos, en plan, antes de que empiece a salir el personaje. Hay que colocarlo no en puertas, sino en zonas donde cubrirse sea un poco más difícil. Podemos incluso esconderlo en suelos, en techos, en cualquier lado. O sea, podemos poner estas granadas donde sea. Se rompen disparándolas, o sea, que realmente si accionas una y eres rápido, vas a poder romperla. La gente de consola lo tendrá más difícil, porque apuntar a un objeto tan chiquitito con el mando va a ser difícil. Pero la gente de PC lo tendrá un poquito más fácil, ¿vale? Eso también, bueno, para que lo tengáis en cuenta, ¿ok? Y poco más, la verdad. Bueno, el mapa que lo estáis viendo está bastante cambiado. Todo esto es eléctrico, esto graba a la calle. Es bastante intuitivo el mapa. Ya tengo spots, no os preocupéis, que seguro que estáis preguntando, ¿tienes spots? Ni igual tengo. Vale, garaje superior, que como veis han hecho aquí como un área de descanso. Esto va directamente aquí abajo. Esto ahora da a la calle. Vale, han quitado esta zona. Ok. Todo esto ahora está como más protegido, son más habitaciones. Esto es la zona de... ¿cómo se llamaba esto? Es que hace mucho en un juego de compresor, ¿no? Creo que es esto. Bueno, ahora está ayer. Ok, el área de descanso. El bar, que ahora es bar y... Bar y luego además la de main, que se puede acceder desde más formas, porque recordad que aquí se pueden hacer unos spawns un poco bestias, que también han quitado. Ya hablaremos de spawns en otro vídeo, ¿vale? Toda la zona de tiburón, más cocina. Es bastante reconocible, o sea, no te pierdas en el mapa. No es como favela, que te perdías. Este mapa, la verdad, es que se parece mucho al original, ¿vale? Fijaros que eléctrico ahora está conectado con fiesta, ¿vale? Esto, bueno, yo lo seguiré llamando eléctrico, porque ya que me acostumbré. Ok, toro, que ahora es más pequeño. Como veis, ahora la zona de aquí al lado de tiburón es un picnic, ¿vale? Es un patio. Yo lo llamaré picnic, supongo. Piano, que ahora tiene una bomba. Eso sería el pasillo que conecta directamente con las escaleras de aquí abajo. Esto lo han cerrado, o sea, esta zona es la más movidita, pero más o menos. Respeta muchísimo el sistema que tenía antiguamente de distinción, ¿vale? Aquí tenemos un bridge que da directamente a la calle. Y si vamos para abajo a toda la zona inferior, como veis, esto ahora ya no se puede bridgear desde la calle directamente. Hay que meterse un poquito. Han puesto aquí una puerta en lugar de estar aquí. Todo esto está más amplio para plantar. Baño es muchísimo más grande. La hatch ya no está, ¿vale? Ahora hay que jugar mucho con las hatches en este mapa al principio, porque va a ser lo menos protegido hasta que la gente se adapte y aprenda a jugarlo. Han quitado esta ventana. O sea, que más o menos el mapa se respeta en ese aspecto, ¿vale? Esto ahora va a la calle. Vamos a enseñaros un poquito cómo es por fuera el mapa. Y, bueno, todos los cambios os los quiero traer en este vídeo, ¿vale? No quiero hacer más vídeos porque no creo que sea necesario, ¿vale? Tampoco hay muchísimos cambios. Simplemente hay pocos, pero yo creo que acertados. Bueno, como veis, el mapa por fuera más o menos también respeta la dinámica original. Así que, bueno. Un mapa que yo creo que es acertado, que está muy bien. Y que yo creo que nos va a gustar mucho a todos. Porque es un mapa bastante estándar. O sea, no se arriesga a hacer cosas raras. Creo que es un mapa que respeta mucho el sistema de juegos Rainbow Six. Así que, vamos, yo creo que va a gustar, ¿eh? Yo creo que es un mapa que va a molar. Si la gente no sigue teniendo ese estigma de, no, mapa nuevo, no quiero jugarlo, ¿vale? Aquí, como veis, se va a poder brichear. Con un Thermite ya se me está ocurriendo que si lo ponemos aquí, se va a poder romper también esta pared. Si está electrificada. O sea, que habrán strats. Va a estar muy guay este mapa, ya os lo digo. Lo probaremos en stream, no os preocupéis. Y, bueno, por último, voy a enseñaros cómo funciona el gadget. Y os voy a explicar lo de finca porque realmente no hace falta enseñarlo. Simplemente es que finca ahora se puede auto-reanimar, ¿vale? A la finca, si la tumban, se puede levantar. Igual que hacía Sofía. Así que simplemente tened eso en cuenta, ¿ok? Con finca ahora nos podemos levantar. Vale, vamos a poner que quiero jugar solo... Uy, han quitado... Ah, no, es que esto es... Vale, digo, han quitado protección del rehén. No, no, no. Vale, esto ahí, ya está. Vale, protección del rehén. Vamos allá y lo probamos, ¿ok? Y la verdad es que ahora mismo ya creo que con eso está todo. Vaya, qué mapa. Ya estaría todos los cambios de la Season. Ahora os enseño también los amuletos, que seguro que queréis verlos. El tema de skins y eso ya sabéis que no las tenemos desbloqueadas en los test servers. Uy, qué chulo, ¿no? Como mola, ¿no? Como... Oye, parece que va como mucho más fluido, ¿no? El... La caza, bueno, fijaros. No sé las skins cómo se verán porque como no tengo skins no las puedo enseñar. Pero, vamos, han hecho un cambio bastante notorio de lo que viene a ser todo el interfaz. Que eso está guay también, ¿no? Lo están cambiando mucho últimamente, pero está guay. Vale, vamos a poner estos 2-2 de blindaje y velocidad. Y, bueno, la brújula que no la he mencionado. La brújula también está cambiada. Si os fijáis, tiene tres colores. La brújula, el gris es donde estamos ahora, la planta. Y el azul de abajo es la planta inferior y el azul de arriba la planta superior. Vale, vamos a probar esto. No creo que lo rompan, así que lo voy a poner en mitad de la granada. Y vamos a ver cómo funcionan. Ya veréis. ¿Qué habla? Sí. No sé qué es lo que suena. Ahora creo que vienen por aquí. Mira, le vamos a tirar ahí la granada. ¿Veis? Se han matado a dos con el gadget. A ver. A ver si pisan esa trampa. ¿Veis que se acciona ahí? Este, como ha pasado corriendo, no se lo ha accionado. Pero cualquier otro enemigo que se quede cerca del ratio, lo mata. Vamos a tirarlo ahí, a ver si se carga. Este nos va a servir perfectamente de prueba. Como está al lado, lo va a matar. Se puede romper con Twitch, se puede romper con IQ. ¿Vale? Veis si este ha recibido daño. Se puede romper con un montón. Es como cualquier gadget, como una granada de smoke, como una carga de hela. Es lo mismo, ¿vale? Y luego combos que se pueden usar, por si lo estáis pensando, con Clash va a hacer mucho daño. Porque vamos a paralizar a los enemigos y luego va a explotar. Con alambre de espino también va a funcionar bastante guay. Así que, bueno, van a haber muchos, muchos, muchos combos con este nuevo agente. Y seguro que está súper bien, ¿vale? Así que nada, esto es todo la season. Más o menos resumida. Faltan cositas todavía por salir, pero más o menos esta es toda la season. Espero que os haya gustado este mega hiper resumen. Que he intentado comprimir lo máximo posible toda la season en un vídeo. Y nada, que le deis buena chicha cuando salga. Y estaremos, por supuesto, en el TS, en stream, probando el nuevo agente, con el nuevo mapa y todo en in-game. ¿Vale? Lo que viene a ser en partida. Espero que os haya molado mucho el vídeo. Y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao. Chao.